Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitarnos aquí en la zona de Intergame. Recuerden que estamos transmitiendo las partidas que estamos realizando en estas semanas. Vamos a estar descansando de algunos videos cortos, pero vamos a estar recopilando toda la información a través de las diferentes cuentas. Aunque ya nos llegó por ahí una información de que ya quieren limitar, o mejor dicho, ya quieren finalizar la parte de Facebook Gaming. Pues bueno, si ya no nos van a encontrar ahí, nos van a buscar en Twitch. También estamos realizando algunas transmisiones ahí, todavía lo que le agarramos un poquito a la onda. Porque pues apenas estamos como desde ese punto de vista aprendiendo en esa nueva red social. Así que espero que nos acompañen en estas transmisiones. Recuerden que estamos en TikTok, Facebook, Twitter e Instagram. En las cuales nos pueden agregar para poder jugar y disfrutar de cada una de las partidas. Así que en esta semana vamos a ver cómo va y como siempre vamos a ir renombrando la partida. Así que venga y acompáñenos a ver cómo nos va en esta semana. No quisimos dejar de lado un poquito descansar por la rehabilitación que tenemos. Entonces pues bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar en esta ocasión con esta partida. Recuerden que a veces se van demasiado rápidas las partidas, por más que queremos, a veces luego no se puede. O vienen muy activos, ya muy calientitos de algunas partidas otros jugadores y pues no es correcto a veces jugar de trancazo. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Creo que ya empezaron ahí los tiros. A ver, a ver, a ver, a ver qué pasó ahí. Se escondió, se escondió. Primera sangre. No, la tenemos que casar. Ah, se escondió. No puede ser posible. No, 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 no. Vamos a aplicar la técnica del chapulín colorado. Vamos, 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 vamos a que me dispaven. Ya me dieron por atrás. Dispárale, dispárale. Ahí se quedó. No puede ser, yo que lo intenté salvar. No me lo pude ejecutar. Pero bueno, en la siguiente ronda a ver cómo nos va. Creo que ya tendré, híjole, no, todavía me dejaron un arma muy, muy básica. A ver si podemos sorprender al enemigo desde un flanco derecho, como siempre lo hacemos. Y si vemos que las cosas se ponen un poco delicadas, pues bueno, nos vamos a ir por la parte central. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Tenemos un segundo, vámonos. Recuerden suscribirse y apoyarnos, obviamente compartiendo el contenido, porque también es importante que lo disfruten en el TikTok. Pues bueno, ahí vienen las partes más importantes, o sea, lo chusco de estas partidas y entre otros entrenamientos. No, ya nos ejecutaron otra vez, no puede ser. No puedo creerlo, creo que a todos... Híjole, creo que voy a tener que... Ya se echaron a todo mi equipo, no puedo creerlo. A ver si puedo remontar la jugada. Hijo, están hasta allá. Ya te vi, ya te vi. Estás arriba. ¡Ah! ¡Uy, no, pues cómo! No me dio tres y hasta me tiró. Ah, es que no había ni comprado honguito, no me salió ni honguito. Creo que en esta ronda nos veía muy mal. A ver, déjeme ver si puedo obtener un poco más de energía en un escurito por aquí. No creo que puede tener un poco más, aunque sea una granadita, un señuelo. A ver, veamos si podemos... Ok, veamos, veamos, el tiempo se nos... Se nos está yendo. Hay que poder llegar a donde queremos. Uy, 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 ya nos están disparando y ni siquiera he salido de la... De la zona. Ok, tenemos que... A ver si... A ver si podemos salir por acá. Otra vez Ya se los ejecutaron Ah, ya me tiraron No puede ser ¿Por qué? No llevamos ni 5 minutos de la partida Y ya nos tiraron Dios mío, no vamos a poder así hacer nada Pues les decía Suscríbanse, también tenemos el otro canal secundario También en YouTube, de Walter Game Así que pueden encontrarnos en Experimental TV O directamente en ese canal Para que nos puedan Disfrutar en las partidas Directas o en el TikTok también están Las partidas de la semana, ya también las estamos subiendo Ahí, en cualquiera de las Dos o tres redes sociales que estamos Pueden disfrutar los contenidos directos o completos Como van Por lo general estamos tratando de hacer la transmisión Directa a través de Twitch Pero todavía no lo hemos logrado Por, creo que La velocidad es la que nos está impidiendo Realizar estas transmisiones Luego no me deja Pero bueno, seguimos trabajando en ello Así que disfruten Como puedan Y si no, pues lo que sea de entrenamiento Para que no se aburran Donde quieran que estén Y también Estamos en el Road of Kings Hoy tuvimos un conflicto Con un castillo Y este Y pues no Realmente pues si tuvimos que Dar ejecución en alguna parte Aunque ya nos protegimos Ya estamos Pues con escudo en esta ocasión Para que no nos Vayan a robar Alguna parte De nuestro Nuestro mineral Y poder Recuperar La parte Vamos 2-1 Así que vamos a tratar de Pues Remontar Espero que si se pueda Y podamos jugar A ver Ahora si Ya creo que ya puedo tener Un arma un poco mejor Más práctica Aunque no tuve mucho movimiento En la última ocasión Creo que en esta Si Algunos escenarios No son muy prácticos Para mi Todavía Me cuesta Como que no No me acomodo No se porque En algunas otras Si ya Como que Tengo mi perfil Donde me puedo Este Colocar Y saber Por donde pueden Estar Entonces Es como que Más cómodo A ver Veamos Luego se esconden Luego se esconden Y luego No se lo esconden Ahí ¿Dónde están? Primera sangre Se escondió El arbustito Ya Bailaron las calmas No 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 Así No se puede jugar Creo que con este Vamos a perder Pero bueno No importa Ese entrenamiento Ese entrenamiento Todavía podemos Remontar Creo que con una más Podemos remontar Un poco más Vamos a ver Si las Técnicas de acecho Pueden llegar a funcionar Lo que es la parte Del Balcón Espero que si se pueda A ver si A ver si puedo Llegar hasta allá A veces Nos sorprenden Por un costado Entonces Y ahí El detalle Ah no Si En efecto Corre 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 No puede ser posible Corre 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 Necesitamos Remontar Primera sangre Ah ya lo tumbaron Chavo Chavo ¿Dónde estás chavo? Te levanto Te levanto Te levanto Te levanto Vámonos Verle Asesinato doble Asesinato triple ¿Dónde están? Híjole Uy No pues ya bailó Creo que Creo que no vamos a terminar Esta partida Como yo quería Pero bueno Ni modo Asesinato doble ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Ah ya te vi Terminados 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 Pues bueno Ni hablar mis amigos Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse Denos un like Y compartan Para que seguir En línea Con ustedes No lo veo No lo veo